En este video te voy a enseñar cómo redimir un código en Spotify. Para poder hacer esto, primero deberemos ir a algún navegador que tengamos. Por ejemplo, yo iré a Google Chrome. Una vez que hayamos ingresado, nos dirigimos a Spotify.com y luego iremos arriba a la derecha y presionamos. Aquí deberemos iniciar sesión y una vez que lo hayamos hecho, iremos a ver cuenta. En esta pantalla, deberemos bajar e ir a la opción Dentro de pago que dice Utilizar. Presionamos allí. Aquí podremos poner el código que aparece en la tarjeta prepago o el código premium que recibimos. Una vez que lo pongamos, marcamos el CAPTCHA. Luego ponemos Continuar y confirmamos que esto es lo que queremos hacer. Y así podrás canjear tu código premium. Si lo que quieres es escanear el código de una canción, en la aplicación ve a Buscar abajo. Luego presiona en la cámara arriba a la derecha. Y aquí podrás escanear el código. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!